Exactamente, pues mira, fíjate que desde... Creo que son muy interesantes porque mi mamá es cantante, mucha gente no sabe, pero sí, es la orelada, la música viene de ahí. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. ¡Vadir Derbez! Al lado de personalidades como Mario Bautista y Jera, el cual desde hace unas semanas estaba esperando con mucha emoción. Fue precisamente por este motivo que se encuentra dando entrevistas en las conocidas radios. Fue en una de ellas donde muy a su estilo respondió cómo le hace para tener una buena relación con sus demás hermanos, ya que como es evidente, entre ellos mismos se bulean. Es común, es común que los hermanos anden de la greña y a ustedes por lo regular siempre los vemos felices, contentos, moliéndose el uno al otro, jugando. ¿Cómo le hacen? Somos actores. ¡Ay, señor! Dejando a un lado el chascarrillo, el galán de películas comentó seriamente el porqué de esa buena relación. No, 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 somos... Ha de ser porque no vivimos nunca juntos como tal en la misma casa o no sé qué pasó, pero nos llevamos muy bien, o sea, como que nunca nos hemos peleado. Razón por la cual considera que siempre se la viven relajados, pues no atravesaron esas peleas de niños, teniendo la buena vibra hasta ahora. Ha sido todo súper relajado en este sentido, entonces por eso siempre nos ven con muy buena vibra y siempre jugando casi casi. Por otro lado, Vadir comentó cómo fue que le nació la espinita de lanzarse en la música, ya que desde pequeño siempre se ha dejado ver en su faceta como actor. Exactamente, pues mira, fíjate que desde... Fue una cosa muy interesante porque mi mamá es cantante, mucha gente no sabe, pero sí, es la orelada, la música viene de ahí. Yo a los 10 años empecé, creo que mi primer proyecto musical en Cómplices al Rescate, que hacíamos gira por toda la República Mexicana, llenábamos estadios, era una cosa loquísima. Entonces, ahorita lo pienso y sí está muy loco, pero de ahí seguí haciendo cosas musicales, hice teatro musical y de ahí me enseñé yo solito a tocar como el piano ahí en la casa, empecé a componer canciones y hacer un poco de todo. Entonces, creo que yo veía la actuación más como una carrera principal y la música, no sé por qué, como que lo tenía como un complemento de, pero lo hacía para mí, algo muy personal. Entonces, después de que tanta gente me decía que debería de sacar algo, que debería de empezar como a sacar música propia, decidí después de mucho tiempo hacerlo y llevo ya unos como cinco añitos sacando canciones, me atreví a hacer eso, juntándome con productores y cada vez he ido puliendo más y más y más el proyecto, ¿no? Entonces, ha sido toda una travesía y ha estado bien, bien, bien padre con todo eso. Vadir señaló que gracias a sus otros talentos se ha podido involucrar en sus otros proyectos. Estoy involucrado en absolutamente todo, o sea, justamente creo que me ayuda mucho el complementar lo que he aprendido del lado de la actuación y estar como en un set con las cámaras y todo. Me ayuda mucho el hecho de que soy fotógrafo, entonces sé bien cómo manejar la cámara y los ángulos y todo y creo contenido para el canal. Entonces, como que voy juntando eso, más lo musical y en mi proyecto puedo meterme muchísimo en la creación del video, en las tomas, en la dirección, ¿sabes? Entonces, como que me encanta estar súper, súper metido en el proyecto. Tengo autoría porque me encanta componer en todas mis canciones, entonces, no sé, soy muy apasionado de mi proyecto. Finalmente compartió el por qué se animó a lanzarse en la plataforma de YouTube. Sí, empecé a decidir, o sea, se me antojó mucho porque me la pasaba yo grabando videos, cada vez que viajo, cada vez que hago lo que sea, como que me encanta grabar, pero no hacía nada con esto. Entonces, al fin empecé a mover el canal de YouTube, al fin empecé a querer que la gente me conociera un poquito más a mí, no nada más por una foto bien editada en Instagram o por un TikTok, ya sabes que igual es un poquito de producción. Este, pero quiero enseñarles un poquito de mi vida y ha estado funcionando maravilloso. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta, pues. Gracias. Gracias.